Saludos amigos, siguen destruyendo la vida de Priscila Schettini, Freddy Carrion y sus hijos. Este último 10 de diciembre, un nuevo ataque se dio en contra de la integridad de Priscila Schettini, la esposa de Freddy Carrion. Ahora les mostramos en video cómo se dan esos ataques. Lo denuncia la propia Priscila, lo denuncian en nombre de Freddy Carrion y sus hijos, que vienen sufriendo dos años y siete meses de una persecución infame por haber acusado a Lenin Moreno y María Paula Romo junto a la policía y a la fiscal Diana Salazar de esos delitos de lesa humanidad que no pueden olvidarse. El día de hoy hemos presentado la denuncia formal al fiscal que está a cargo de mi investigación de intimidación, un nuevo suceso intimidatorio en los exteriores de mi domicilio. Varios vehículos comienzan a vigilar mi casa el domingo 10 de diciembre en la madrugada y tres motos a las 3 y 45 de la madrugada disparan en los exteriores. Este es el tercer incidente que ocurre en los exteriores de mi domicilio. Recuerden que ya se ingresaron a mi casa, hemos presentado las denuncias y este es un hecho lamentable que vuelve a pasar para callarme y silenciar. Es desafortunado que el sistema de víctimas y testigos no haya implementado las medidas de protección eficaces precisamente para salvaguardar la vida tanto de frisiles que tiene como de sus hijos. Tenemos serias sospechas de que cierta información ha sido filtrada desde el propio sistema de protección de víctimas y testigos. Estamos haciendo las respectivas averiguaciones para presentar las denuncias respectivas. Están poniendo en peligro la vida de Priscila y de sus hijos. Ahí los tienen. Han pasado durante estos dos años, siete meses, una decena de actos en contra de la vida de estas dos personas. Ataques a mano armada, amenazas, robos, infamias, calumnias, invasión a su domicilio. Y ahora, ataque a mano armada. Sí, como lo escuchan, ese es el precio que está pagando Freddy Carrión, más Priscila Esquitini y sobre todo sus pequeños hijos por haber denunciado a Lenín Moreno y María Paula Romo, junto con la fiscal Diana Salazar, de un hecho que es el delito de lesa humanidad en la represión de octubre del 2019. Nadie se las ha jugado por ellos. Solo pocos, como Acción Jurídica Popular y quien les habla, hemos sido capaces de enfrentar este tema con conocimiento de causa. Pero ahora el país no puede normalizar. Están destruyendo la vida de Priscila Esquitini. Están destruyendo la vida de Freddy Carrión. Están destruyendo la vida de sus tres pequeños hijos por haber denunciado aquello y soportar un montaje de un presunto ataque sexual que nunca existió y que se comprobó con el paso de los días. Que fue la fiscalía la que forjó todo esto para destruir y atacar a Freddy Carrión. En Ecuador Inmediato Premium me permito ahondar en el tema. Le pido que se suscriba, nos apoye, cliquen gracias, denos un like y aporte a nuestro crowdfunding. Ecuador Inmediato, 19 años. Yo sigo luchando por la vida. Agua de Quito mantiene operativo los sistemas de la red de alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito. Mensualmente limpiamos 1.200 sumideros. Reemplazamos 560 rejillas de alcantarillado. Además, monitoreamos las 138 estructuras de captación de quebradas para reducir riesgos frente a la llegada del invierno. Haz tu parte. No botes basura en las calles, quebradas y sumideros. Trabajamos las 24 horas al día para mejorar la calidad de vida de los quiteños. Con tu apoyo y cuidado, Quito renace. Quito, Alcaldía Metropolitana.